¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien, bienvenidos nuevamente a un vídeo por este canal y ya como se podrán dar cuenta por el título, hoy les traigo mi rutina de skin care les voy a estar compartiendo cuáles son aquellos pasos que yo realizo para llevar una piel mucho más sana y además también les voy a estar mostrando los productos que utilizo, cuáles son esas joyitas que a mí me súper funcionan así que vamos a estar charlando un poquito de tema piel, de antemano decirles que yo no soy ninguna profesional pero sí tengo que admitir que gracias a llevar una rutina supe cómo llevar una piel sana, sin acné así que hoy les quiero compartir un poco de eso y también que este vídeo sea como una especie de motivación para aquellas personas que por ahí todavía no tienen una rutina facial y desde ya decirles que si incorporan una rutina va a ser un antes y un después para la piel y la piel les aseguro que se los va a agradecer tanto el día de hoy como el día de mañana también dicho todo esto vamos a comenzar antes que nada decirles que hay diferentes tipos de piel, está la piel seca, piel grasa, piel mixta y piel normal cada una de ellas tienen una diferente de características y es sumamente importante que uno la pueda reconocer para saber qué tipo de piel lleva cada uno porque justamente eso es lo que nos va a indicar también qué rutina podemos armar y cuáles son los productos que nos van a favorecer porque siempre hay que usar los productos indicados para cada tipo de piel entonces hoy les voy a estar compartiendo mi rutina facial que es para una piel normal les voy a estar mostrando cuáles son aquellas cositas que yo busco para llevar una piel mucho más sana por ejemplo algo que a mí me encanta es llevar una piel como súper fresca, que se vea radiante como un estilo glowy como se le dice ahora, como bien luminosa así que bueno les voy a compartir un poco de eso el primer paso es la limpieza del rostro que esto es sumamente importante cuando me levanto voy al baño me lavo la cara con el agua de la canilla y después me lo seco con una toallita que es exclusivamente para el rostro o sea no es una toalla que después yo utilice en el cuerpo o algo de eso simplemente esa la dejo para el rostro y esta parte de la limpieza es la que no debemos saltearnos porque justamente cuando nos vamos a dormir pusimos más sebo en la piel que nos levantamos por ahí como con más grasitud bueno todo eso lo tenemos que sacar, limpiar del rostro y entonces además de lavarme con el agua lo que hago es utilizar una leche de limpieza la leche de limpieza que yo utilizo es esta de Tortulant y ahora les voy a mostrar acá utilizo uno de estos pads y voy aplicando así la leche de limpieza por el rostro y ahí vamos retirando, vamos limpiando ahí vean que más allá de que yo ya me había limpiado el rostro con el agua como les dije ahora se limpia mucho más quiero hablarles un poquito de esta marca porque realmente merece la pena que conozcan y más si por ahí todavía no tienen una rutina de skin care y no saben a por qué marcas ir acá les tengo que recomendar una de ellas que es Tortulant la verdad es que es una marca súper económica que trae diferentes tipos de productos así que está muy buena y esta como les digo es una leche de limpieza es hipoalergénica las marcas creo que en sí todos los productos son hipoalergénicos así que nada, está recomendadísima vamos con el paso número 2 y este es mi paso favorito que es aplicar el tónico sin duda algunas yo soy de esas personas que cuando se levantan tienen la cara súper hinchada y les cuesta deshinchar más que nada esta zona bueno, en sí todo pero esta parte en particular es como que se suele quedar ahí por un largo tiempo y justamente el tónico que utilices depende de cuál estés utilizando te va a ayudar justamente como a descongestionar el rostro y acá tengo un producto estrella que probablemente me lo habrán visto hace poco en un video de un haul y es de la marca Isadora es una que lanzaron hace poco que es un tónico facial con té verde y ácido y alurónico no saben lo joyita que es esto o sea, realmente es un producto muy bueno viene así en formato de spray y yo les tengo que confesar que mi tónico favorito es uno de Dio Belus lo amo pero este tónico se llevó mi corazón también ya que justamente logra esto de deshinchar el rostro cuando llevas hinchado siento que es un producto que viene sumamente bien para refrescar, para tonificar no, 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 está genial y siempre otra cosa que suelo buscar en un tónico es que venga en este formato de spray porque se hace mucho más cómodo a la hora de estar aplicando entonces agito un poco cierro los ojos y voy no, 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 no esto es lo más lo más así con los dedos voy dando como unos golpecitos de topicación para que la sangre vaya circulando mucho más quiero decirles que este tónico además te deja ese acabado luminoso porque te lo deja bien hidratado ya que como les digo también contiene ácido hialurónico así que ahí me tomo unos minutos para relajar también con estos masajitos y otra cosa que es clave para mí es hacer estos masajitos como les digo yo tengo la bolsita acá que suele deshincharse como súper lentamente entonces ayudo con estos pequeños masajitos ahí tiqui tiqui y presiono sin dar fuerzas o sea vean que yo estoy haciendo así sumamente sutil para no para que la piel no quede roja ¿no? obviamente pero les aseguro que haciendo esto les va a ayudar un montón para aquellas personas que también sufren de hinchazón en la parte de los párpados es una técnica que utilizan muchas las coreanas y de ahí lo aprendí y la verdad es que me súper funciona y por eso lo comencé a aplicar también paso número 3 esto es algo que lo empecé a incorporar hace poco no les voy a mentir y es un producto justamente de vitamina para el rostro estoy utilizando dos uno es este producto de acá que es de abón que trae vitamina C así en este formatito y después hay una ampolla de Vigie que también estoy utilizando que esa la utilizo una vez por semana o cada tanto lo mismo con este producto de acá es sumamente importante que se lo apliquen la piel necesita para regenerar vitamina C y para un montón de factores más que les va a ayudar muchísimo a la piel y bueno lo que hago es aplicarlo acá un poquito viene así con esta consistencia un poquito media espesa ahí y lo voy aplicando en el rostro ahí ya apliqué siempre que van a estar aplicando algún producto háganlo o sea como llevándolo siempre hacia arriba deslizando así como para la parte de arriba ya la gravedad hace demasiado como para que encima uno tenga que estar mal contribuyendo paso número 4 el contorno de ojos y acá tengo un producto que si lo probaron y si no lo probaron y lo quieren probar lo van a amar es el Mineral 89 de Vigie es así viene en este formato de gotero esto es la gloria misma es el mejor contorno de ojeras que fui probando de los que probé es el mejor también lo que hago es aplicarlo acá en este dedo que es el que tiene menor fuerza y voy aplicando en la parte de las ojeras recuerden que la ojera no es solamente esto que uno ve sino que las ojeras empiezan desde abajo de la ceja y lo voy llevando por acá me tomo unos minutitos también acá y voy dando como unos circulitos recuerden utilizar este dedo que es justamente como les digo el que menor fuerza tiene ya que la parte de las ojeras lo crean o no es una zona bastante delicada y justamente por ese mismo motivo tampoco debemos de olvidar de hidratarlo paso número 5 y es aplicar una crema hidratante acá tenemos nuevamente esta crema que es de la misma marca que les mostré que es de la leche de limpieza bueno acá tenemos esta que es de Tortulant es una crema hidratante nutritiva ahí como verán hice 5 puntos si recién arrancan también pueden acordarse justamente de aplicar en los 5 puntos en los pómulos mentón nariz y frente y ahora con los dedos nuevamente llevándolo todo hacia arriba tiki tiki tampoco olvidemos aplicarnos acá en el cuello es sumamente importante que sea una crema hidratante y más si nos vamos a maquillar si nos solemos maquillar ya que justamente van de la mano si utilizamos un producto humectante después se puede levantar la base el corrector o lo que sea que nos vayamos a poner después no se pueda adherir bien en la piel por eso es que también tiene que ser una crema hidratante para hacerlos más fácil para que ustedes lo puedan distinguir utilicen la crema hidratante de día y la crema humectante de noche aplico también este bálsamo que es de la marca Dots vean ya no me queda casi nada pero es que me encanta este tiene gusto a frutilla a frutilla con crema y último paso pero no por ello el menos importante que de hecho es uno de los más importantes también y es aplicar protector solar por acá tengo el que yo suelo utilizar que es este de L'Oreal en este caso estamos en verano estamos entrando mejor dicho a los días calurosos de sol y vamos a utilizar protector solar pero en el caso de que estemos en invierno en otoño en primavera ya sea la estación que sea el protector solar lo debemos usar de todas formas esto es la clave para prevenir arrugas para prevenir manchas para que la piel se vea mucho más joven y radiante y para cuidar la salud de la piel también justamente entonces lo que yo hago es aplicarlo por acá por acá simplemente pueden aplicarlo así que también es una técnica que utilizan aplicando pump acá y tiki tiki se lo ponen ahí y también lo vamos llevando este es un protector solar que justamente es anti oleosidad anti líneas de expresión de arrugas y manchas la verdad es que este es uno de mis favoritos también que empecé a probar este año y me encanta y otro tip antes de irme es justamente siempre tener una botellita de agua bueno no justamente la botellita hace la tarea sino que el tomar agua el tomar agua hace la diferencia pero de acá a la china es justamente un paso muy importante para tener la piel hidratada para que se vea radiante para que se vea jugosa es muy importante también tienen lista una botellita y van tomando pero es algo que también les digo les va a ayudar muchísimo y bueno espero les haya gustado este video ya saben que si tienen alguna duda alguna consulta me lo dejan en los comentarios comenten como les digo si quieren que les muestre mi rutina facial de noche no olviden de seguirme por mi instagram que se los voy a dejar acá por pantalla y ahora si nos vemos en un próximo video bye